Cuando yo vine, se había montado algunas veces a caballo, pero acá ya tú sabes cómo te debes sentar, cómo los debes tratar para ver si ellos están cómodos y cómo saber los gestos de ellos para ver cómo van a reaccionar. Observamos mucho la forma de vivir de ellos en libertad y también podemos salir de paseo y observar su diario vivir. Acá enseñan una forma muy chévere y es en libertad y de esa forma tú vas a entender muchas cosas y muchas reacciones de los caballos. No son para maltratarlos ni son como por decirlo así un juguete, sino que ellos también tienen una forma de vivir demasiado linda y tienes que entenderlos. Les invito a que vengan al encuentro con los caballos porque es una forma muy linda de compartir con ellos. Gracias. 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 Gracias.